Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Sotelito! ¡No vamos a caer! ¡Sotelito! ¡No vamos a caer! ¡Sotelito! 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 ¡Como bailamos! ¡Como bailamos! ¡Mirando! ¡Eso! ¡Y todos los sotelos arriba en la mano! ¡No! ¡No arrega la mano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sube la mano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba la mano! ¡Eh! 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 ¡Satábala Santano! ¡Eh! ¡Eso! ¡Que bonito! ¡Dónde estamos, Sotelito! ¡Arriba la mano! ¡Eso! ¡Dónde estamos seguidores! ¡Saludos! ¡Y que bonito! ¡Sotelito! ¡Uy que me iba a leer! ¡Casi se he dicho! ¡Y que mi hipoticia! ¡No! ¡Viste! ¡Sotelito! ¡Como bailamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!